¡Bienvenidos a mi canal! En el vídeo de hoy chicos me vais a seguir conociendo. Voy a hablar un poquito más sobre mí. Seguramente ya os habréis dado cuenta que no tengo el típico acento malagueño. Y es que chicos, no soy de Málaga. Vivo en Málaga, pero yo nací en Barcelona. Siendo pequeña, con 11 años, nos vinimos aquí a vivir, a Málaga. Tampoco vivo en Málaga capital, sino que vivo en Alabrín de la Torre. Es un pueblecito que es muy cerca a una Málaga y es precioso el pueblo. Os invito que cuando terminemos estas restricciones, vengáis y lo visitéis. Porque es un pueblo espectacular. Os preguntaréis qué me gusta hacer en mi tiempo libre. Una de las cosas que más me gusta hacer es leer. Me apasiona la lectura. ¿Qué os ha parecido mi librería? Es pequeña. Tampoco tengo tanto libro como me gustaría. Pero es que hace unos años me regalaron un e-book. Entonces ahora cargo todos mis libros en ese e-book. Los que tengáis un e-book habréis visto la facilidad de llevarte un libro. Y a mí eso me encanta. Y yo creo que gracias al e-book estoy todavía incluso leyendo más. Si por aquí hay muchos que os encanta la lectura, como me encanta a mí, quiero que me escribáis por aquí abajo recomendaciones. Porque yo tengo un problema. Que me gusta un género y no salgo de ahí. Entonces me va a encantar leer vuestras recomendaciones. Y si veo que hay muchas, hacemos un vídeo. Y así todos las tenéis. Acabais de ver en el anterior clip, me encanta viajar. ¿Con quién viajo? Pues viajo con mis amigos, con mi novio, viajo con mi familia. Y me encanta viajar con todos ellos. No tengo una preferencia. Los que más me gustan son los viajes culturales. Me encanta aprender en otras ciudades, saber cómo vivían antiguamente. O simplemente ver cómo viven en la actualidad. Pero no me gustan los viajes de tirarte al sol, estar en la playa, de la playa a la piscina. Esos viajes están bien, pero tampoco son de mis preferidos. Pero esto no quita que no me guste tirarme en la playa. Pero como sabéis, soy de Málaga. Y en Málaga eso no nos falta. Entonces, pagar un viaje para tirarme en la playa, también lo hago. Pero no es lo común. ¿Y vosotros de qué sois? ¿De playa o de piscina? Yo la verdad que soy más de playa. Pero no os penséis que yo voy a la playa a mi chiringuito, mi hamaca, con mi bolsito y únicamente una toalla. No, no. Yo no soy de esas. Yo cuando voy a la playa me preparo un montón de bártulos. Que si tengo una bolsa para la toalla. Que si otra para la comida. Y no vamos únicamente con eso. Nos llevamos sillas, nos llevamos mesas, nos llevamos sombrillas. Ya veréis en verano cuando me grabe para ir a la playa que es una locura cómo vamos. Eso sí, vamos muy temprano y nos venimos casi de noche. Seguramente que si ya me seguís en Instagram, que si no me seguís, no sé qué estáis esperando. A ir y darle a seguir, a seguir. Habréis visto que siempre llevo un colgante conmigo. Por cierto, ahora no tengo muy tapado, ¿no? Siempre la llevo conmigo. Si no sabéis lo que es, os lo digo rápidamente. Es el sin pecado de la Virgen del Rocío. Y os preguntaréis por qué he sacado este colgante. Pues como en este vídeo quiero que me conozcáis, quiero que lo sepáis todo sobre mí. Y yo siempre la llevo encima porque yo tengo una gran devoción hacia la Virgen del Rocío. El año pasado íbamos a hacer nuestro primer camino. Por fin íbamos a hacer nuestro primer camino. Se había alineado todo, todo. Teníamos las vacaciones. Habíamos conseguido carreta. Que era súper complicado. Teníamos, es que lo teníamos todo, todo. Pero llegó esta pandemia. Pero bueno, no pasa nada. Porque así ya lo tenemos todo listo para cuando se decida otra vez hacer el camino. Y a raíz de esto, de querer hacer el camino del Rocío, surgió la oportunidad de aprender corte y confección. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues yo os resumo. Yo quería una falda. Bueno, empecé a buscar una costurera que me la hiciese, pero mi madre me lió y terminé haciéndomela yo. Terminé apuntándome. Yo nunca había cogido un bajo, nunca había hecho nada, nada de costura, nada. Y aquí me veis. Que si me seguís en Instagram, os habréis dado cuenta que he vuelto a retomar las clases. O sea, esto es un hobby que surgió porque sí y se ha quedado, porque me encanta, me encanta. Y ahora vais a ver la falda. Mirad qué cosa, qué cosa tan bonita. Pues esto lo hice yo. Otro día haré un vídeo en el que os enseñé todas las cositas que tenía preparadas para ese primer camino. Y ya que yo también soy un poco novata, nos ayudemos, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos por aquí también que os encanta el Rocío. Bueno, pensaréis que soy muy pesada con si me seguís en Instagram. Pero es que no sé qué estás tardando en irte a Instagram y darle a seguir. Porque si no me sigues, te estás perdiendo muchas cosas. Una de las cosas que te estás perdiendo es que me encanta cocinar. Es que me flipa. Con deciros que he comprado... Bueno, he comprado. Vamos a hablar con propiedad. Hemos comprado, tanto mi novio como yo. Un piso. Y lo único que cuando yo entré y vi que quería reformar sí o sí era la cocina. Que yo os la enseñaré porque para mí es la cocina de mis sueños. Me encanta. Y además yo me paso muchísimo tiempo ahí dentro. Es decir que ya os podéis imaginar cómo es la cocina. Pues como os decía, para mí cocinar no solamente es seguir una receta y hacer la comida, sino que para mí me relaja. Me relaja tanto que cuando estoy nerviosa yo lo que necesito es meterme en mi cocina, cocinar. Y normalmente no sigo la receta, la verdad. Soy muy mala para los postres porque los postres son siempre lo mismo. Y yo, a mí eso conmigo no va. Pero bueno, yo lo intento. ¿Os acordáis que en el primer vídeo os dije que yo era peculiar o diferente? Porque me gustaban muchas cosas y cosas que no tenían nada que ver. Pues aquí tenéis los gustos míos. Me encanta la lectura. Me encanta la costura. Me encanta cocinar. Y el cuarto hobby o cuarto gusto que me apasiona es la moda. Sí, me encanta la moda. Lo que más me gusta es llevar las cosas raras de la temporada. ¿Os acordáis cuando volvió la campana? Pues aquí una servidora tiene un montón de pantalones de campana. Y me flipa. Ahora, por ejemplo, que se llevan las mangas abullonadas, o al menos así las llamo yo, tengo un montón en el armario. Ya os daréis cuenta que yo he visto un poco peculiar. Pero bueno, yo me siento cómoda y a mí me gusta. Entonces, lo importante es sentirse una bien y sentirse guapa. Así que, como me siento así, pues, pa'lante. Y hablando de moda, no únicamente me gusta la ropa extraña. Vaya, extraña porque mis amigos no se la ponen. Pero si tú miras a la demás gente, la demás gente se la pone. Así que tan extraña no será. Bueno, pues, no solamente me gusta la moda prefiriéndonos a la ropa. Ahora, os cuento un secreto. Tengo un problema con los bolsos. Secreto, secreto, no es. Porque la persona que me conoce sabe que tengo un perchero que por mucho que me digan que haga limpieza, nunca veo el motivo para dar un bolso o tirarlo. Es que me gustan. Y me dirán, pero es que no te lo pones, siempre vas con el mismo. Es que me da igual. Es que a mí me gustan. Prometo que en uno de los vídeos voy a grabaros los bolsos que tengo. Y espero que veáis que tampoco tengo tantos. Para mí nunca es suficiente. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado conocerme un poquito más. Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros dar like. Suscribiros en mi canal y así yo subiré más vídeos. Porque me encanta. En la cajita de información os voy a dejar mi Instagram. Donde ahí subo vídeos diarios. Y me podréis ver durante toda la semana. Adiós.